Va a comenzar chicos, va a comenzar el Barça Manchester United chicos, confío en la chavineta, mi predicción es 3 a 1 para el Barça, ¿vale? Venga va, vamos carajo, si se puede, va, va a pitar el árbitro, vamos, vamos, vamos la chavineta, comienza el partido 0 a 0 y mi predicción es 3 a 1 Es más, os propongo un reto, estoy tan seguro de que el Barça va a ganar este partido que si pierde contra el Manchester United hago el uva uva bombón Es imposible que nos gane, es que es imposible que nos gane el United, son malísimos Cuidado, cuidado, Rafford, cuidado, no, uy, Lewandowski, 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 Lewandowski No, uy, cuidado la pérdida, vamos Gaby, uy, el pase, Feli Ay, la volea de Pedri, que mete ese, se me pone durísima Cuidado, cuidado esta de United Cuidado Juan Bichaca Vale, vale, vale Qué mal rafiña ahí, tío, cuidado el pase, solo ¡No! ¡No! Bien, bien, bien el padre de Courtois, hombre Sí, señor, Teretega Prime Bien Mi madre La tuvo el United, eh La va a poner Bruno ¡Hostia! Yo que centro, eh Ahí la contra Vamos, que buena, Gaby Corner ¡Corner! ¡Hola! Y le saca amarilla, tío Como sea Corner Como haya sido Corner, me mojeo, eh No sé si toca en la espinilla, sí No sé si toca exactamente, pero Yo creo que no, no creo que sea saque de puerta, eh ¡Otra pérdida, tío! ¡Otra pérdida, tío! ¡No! ¡No! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón del padre de Courtois! ¡Tá loco, tío TNC! ¡Tá loco, TNT! ¡Tá loco te lo estés, hermano! ¡Mi madre! ¡Qué paradón, tú! ¡Ay! ¡Sí! ¡Penalti! ¡Penalti, eh! ¡Penalti, eh! ¡Eh! 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 ¡Hombre! ¡Tira y le da, ¿no? ¡Tira y le da! Tía Que baja con la palma del pie, tío Nada, no es penalti, no es penalti Venga, le pongo la gafa Le pongo la gafa La pone, Rafinha Rafinha, tío, que tiene cosas, tío Dios, ¿cómo corre? Eso sí ¿Cómo corre? Madre mía Pedri pide el cambio, tío Pedri pide el cambio, tío, lesionado Pedri No me lo creo, tío Pedri tocado, chico, Pedri tocado Seguido esto Madre mía Va a acabar la primera parte Se acabó la primera parte, chicos Cero a cero Venga, va a empezar la segunda parte Chicos, va a empezar la segunda parte del Barça Manchester United Y no os voy a mentir Nos está salvando Ter Stegen, padre de Courtois Pues chicos, comienza la segunda parte Ya vale, partido Partido muy complicado, eh Está dominando el United y nos está salvando Ter Stegen Así que venga, va, vamos a ver Rosita, Araujo, ponle, bonita ¡Ay! ¡Oh, Rafinha! Mi madre, mete eso Rafinha, tú Coño, cómo la enganchó, ¿no? ¡Uf! ¡Hostia! Llega a meter eso, hermano Cuidado ¡No, Araujo! El falla de Araujo, eh El falla de Araujo, eh Menos mal Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal La va a poner el Barça La va a poner el Barça Tenga, va, de cabeza es complicado al United Tiene muchos tanques arriba La va a poner Rafinha La cuelga Al ser ¡Alaujo! ¡Gol! ¡Gol de Marcos Alonso! ¡Vamos! 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 ¡Marcos Alonso! ¡Más conocido como Granderiu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos, carajo! ¡Gol del Barça! ¡1-0! ¡Minuto 49, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grande, Marquitos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Barça! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Rafa! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡Pero cómo va a entrar eso, tío, por ahí! ¡3-3, tío! ¿Cómo va a entrar eso por ahí, tío? ¡No me lo creo, tío! ¡Qué gol, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Venga, vamos, Rafinha! ¡Tira, Rafinha! ¡Rafinha! ¡Buena parada de... ¡Buena parada de Gea! A ver, la muy lejana. La podía leer, la podía leer. Muy buena parada, muy buena parada. Rafford. Cuidado, Rafford. No me lo creo. ¡Gol en propio, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Y remonta el United, tío. Y remonta el United, tío. Vamos, Lewandowski. Vamos, Lewandowski. Lewandowski, pita el árbitro. ¡Uh! Por poco, eh. Por poco, por poco, por poco, tío. Qué rabia el segundo gol, tío. ¡Ey, se cae Frenkie de Jong, tío! Cuidado, Fren. ¡Fren! Bien, bien, bien. ¡Qué bien! Vamos, Junde. Vamos, va. Ponla, ponla, Rafinha. Ponla, Rafinha. ¡La pone Rafinha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol del Barça! ¡Gol de Rafinha! ¡Gol de Rafinha! ¡Gol de Tocchi! Creo que no lo tocó. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dos a dos! ¡Vamos! ¡Se puede, va! ¡Cabecita arriba! ¡Cabecita arriba! ¡Va! ¡La chavireta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Va, va, va, va! ¡Qué bien, joder! ¡Qué bien! ¡Vamos! No la toca, ¿no? ¡Qué bien, Lewandowski, que creo que no la toca! ¡Gol del Barça! ¡12 a 2! ¡Gol de Rafinha! ¡La centró Lewandowski! ¡No la tocó! ¡Lo hizo genial! ¡Y gol! ¡Menos mal! ¡Que tenía que hacer el 1-1-1-1 si ganaba el United! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡2 a 2 minutos 77, chicos! La verdad que el United está haciendo un partidazo Nos está, nos está humillando Pero este gol nos levanta la cabecita Otra vez en primera van a ver a papá Cuidado, eh ¡Kristen Sen! ¡Kristen Sen! ¡Kristen Sen! ¡Ah! ¡Kundé! ¿Qué hace? Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! Oye, de verdad ¡Ah! ¡Qué mal estamos hoy defensivamente, tío! ¡Qué mal estamos defensivamente hoy, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal atrás! ¡Qué buenos Raffor�, tío! ¡Venga, va! ¡Va! 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 ¡Que pase en Ter Stegu a Rafinha! ¡Rafinha! ¡Qué buenos Ter Steguen, tío! ¡Qué buenos Ter Steguen, tío! ¡El pase que le acaba de dar a Rafinha, tío! ¡El pase que le acaba de dar a Rafinha, tío! ¡Qué locura, hermano! ¡Mi madre! ¡Qué pase! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Entra Ferran, tío! ¡No! ¡No! ¡Claro que se cabrea! ¡Claro que se cabrea! ¡Porque lo está cambiando por Ferran Torres! ¡Porque Rafinha es buenísimo! ¡No me cambies a Rafinha, hombre! ¡Gaby! ¡Eh! ¡Claro, claro, claro! ¡Qué bueno es Gaby, tío! ¡Qué bueno es Gaby, tío! ¡Gaby, eres Dios, hermano! ¡Estás loco! ¡Estás loco, Gaby! ¡Mano, eh! ¡Mano, eh! ¡Mano, eh! ¡Mano, eh! ¡Revísame eso ya, eh! ¡Revísame eso ya! ¡Revísame eso ya, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Un palo, tío! ¡No! ¡Me va a dar algo hoy, eh! ¡Me va a dar algo hoy, eh! ¡Me va a dar algo, eh! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo al palo, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo de G.A. Prime, tío! ¡Azu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vi dentro, eh! ¡Lo vi dentro, eh! ¡Lo vi dentro, eh! ¡Yo rozando el palo, hermano! ¡Rozando el palo, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Podríamos ir ganando este partido, tío! ¡Podríamos irnos con una victoria en este partido, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! ¡Podríamos irnos con una victoria, colega! ¡Se acabó, tío! ¡2 a 2! ¡2 a 2, tío! ¡Qué pena, tío! En la semana que viene reaccionamos al... al Madrid-Liverpool, ¿vale? Y atentos a Instagram, chicos, de verdad. Atentos a Instagram porque voy a hacer directos con Tuff Life y Javi Brick y Fútbol con Temo hablando de fútbol y demás, ¿vale? Así que, chicos, seguidme en Instagram. Davi Suárez en Instagram, ¿vale? Enlace en mi perfil para seguirme en Instagram, ¿vale? Pues, gente de YouTube, muchas gracias por ver esta reacción. 2 a 2, partido complicado. Podríamos haber ido ganando, podríamos haber ido perdiendo, pero bueno, 2 a 2. Nos dejamos para la vuelta y nada, chicos. Si queréis más reacciones como esta, os pido 2.500 likes, ¿vale? Dale mucho apoyo y nos vemos en la próxima reacción. ¡Chao, chao, chao!